¿Qué onda amigos? Pues tenía tiempo sin escribir una canción social y pues me habían pedido algo y esta vez he escrito esta canción inspirándome en las cosas que suceden en nuestro país y sobre cómo apoyamos cosas extranjeras y no apoyamos lo que tenemos aquí en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra casa. Saludos, espero lo entiendan, ¿no? Saludos. 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 y van, cada día de mal en peor, también en nuestras calles hay terror, no solo en el extranjero, se oyen balas sonar, en todo México entero, tragedias has de hallar, también hay muertos a diario y no pones atención, solo porque no sale en televisión, de tu apoyo ocuparon los maestros, que por negarse a la reforma hoy están muertos, no ocupas irte lejos, para ver actos de horror, abre los ojos, observa a tu alrededor